Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este vídeo de resolución de problemas del libro de Problemas Selectos de Editorial Lumbreras. Hoy veremos un problema de la sección de aritmética, más precisamente veremos el problema 36 del tema de promedios. Y antes de empezar, recuerden que si tienen algún problema de este libro que les causó conflictos, pues escríbenme en la caja de comentarios, intentaremos resolverlo juntos. Y también recuerden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal. Sin más, por el momento, ahí les va el problema. Bueno, en este problema nos piden simplemente calcular el promedio armónico de S1, S2 hasta S399. Si ese K-1 es igual a 1 sobre K más 1 sobre K cuadrada más 1 sobre K cúbica, etcétera, hasta el infinito. Entonces, vamos a simplemente calcular como lo piden y vamos a utilizar realmente dos cosas principalmente. Y la primera cosa, obviamente, es la definición del promedio armónico o de la media armónica, que por lo general denotan así, o al menos en este libro lo denotan de la siguiente manera. Entonces, si tenemos datos, A1, A2, A3, etcétera, como se define la media armónica, la media armónica se define como la cantidad de datos S2 dividido sobre 1 sobre A más 1 sobre A2, etcétera, ¿no? Hasta 1 sobre A, N. Ok, entonces, bueno, vamos a calcular primero cómo son estos S, K-1. Ok, entonces, lo que les propongo es, bueno, primero, ver la segunda cosa que vamos a utilizar, que es lo de la serie geométrica. No les voy a demostrar la propiedad. Si necesitan una demostración, les puedo pasar un video donde viene bien explicado. ¿Qué es una serie geométrica? Serie geométrica es cuando tenemos un término, digamos, A otra vez. Bueno, voy a cambiar, voy a poner X. Cuando tenemos una serie de la siguiente manera, 1 más X, más X cuadrada, más X cúbica, etcétera, esto es igual a 1 sobre 1 menos X, cuando X es menor que 1. Bueno, el valor absoluto de X es menor que 1, que es el caso aquí, ¿ok? Porque tenemos 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, bueno, todas las fracciones 1 entre un número mayor que 1, pues, van a ser menor que 1. Entonces, podremos utilizar esta fórmula, ¿ok? Básicamente, pues, es lo único que vamos a utilizar. Y ahora vamos a hacer los cálculos. Entonces, lo que les propongo primero es ver el caso para S1, quizás lo hago para S2 y después generalizamos para Sk menos 1. Entonces, para S1, para S1, bueno, como estamos con Sk menos 1, bueno, aquí mi K sería 2, ¿ok? Entonces, S1, ¿qué es? Pues, viene siendo 1 sobre 2, sobre K, 1 sobre 2, más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cubo, y así sucesivamente, ¿ok? Si se fijan, aquí en la serie geométrica, tengo un 1 que no tengo aquí. Entonces, la idea primero es, pues, agregarle este 1, ¿ok? Entonces, le vamos a agregar este 1. Y ahora, bueno, ya tengo una serie geométrica, ¿no? Con mi X, en este caso, pues, sería 1 medio. ¿Ok? Entonces, podemos aplicar nuestra fórmula y me va a quedar 1 sobre 1 menos 1 medio. ¿Ok? Si hacemos los cálculos, bueno, aquí me queda 2 medios menos 1 medio, es 1 medio. Y 1 sobre 1 medio, pues, es 2. ¿Ok? Y como teníamos S1 más 1, pues, voy a quitar este 1 y me queda S1 igual a 2 menos 1, es decir, 1. ¿Ok? Bueno, voy a hacer otro caso particular para S igual a 2, para que vean, pues, hacia dónde va. Bien, ¿ok? Entonces, para S igual a 2, tenemos que K igual a 3. ¿Ok? Recuerdan, estamos con S sub K menos 1. ¿Ok? Entonces, déjame subir un poco esto. ¿Ok? Entonces, para S igual a 2, de igual manera, vamos a calcular de una vez S2 más 1. ¿Ok? Y utilizando otra vez la fórmula de la serie geométrica, me queda 1 sobre 1 menos, perdón, menos 1 tercio. ¿Ok? Entonces, aquí me queda 1 sobre, pues, sería 3 tercios menos 1 tercio, es decir, 2 tercios, y esto es 3 medios. ¿Ok? Entonces, S2, cuando está aquí era S2 más 1, entonces, S2 es igual a 3 medios, paso el 1 del otro lado, y me queda así. Y haciendo la resta, pues, me queda 3 medios menos 2 medios, es decir, 1 medio. ¿Ok? Entonces, ya hemos calculado S1, hemos calculado S2, y ya nos da una idea de cómo generalizar la cosa. Entonces, ahora vamos a calcular, pues, lo que nos interesa. ¿Ok? Vamos a calcular SK menos 1. Entonces, SK menos 1, pues, por definición es 1 sobre K, más 1 sobre K, más 1 sobre K al cuadrado, más 1 sobre K al cubo, etc. De igual forma, vamos a sumarle 1, para obtener la serie geométrica. ¿Ok? Entonces, de ahí, bueno, voy a bajar, voy a hacer abajito. ¿Ok? Entonces, sabemos que esto es 1 sobre 1 menos 1 sobre K. Y esto es igual a 1 sobre K menos 1 sobre K. ¿Ok? Aquí estoy poniendo K sobre K, que me queda K menos 1 sobre K. Y entonces, esto es K sobre K menos 1. ¿Ok? Entonces, SK menos 1, si paso a este 1 del otro lado, me queda K sobre K menos 1, menos 1. Y haciéndolos las cuentas, pues, me queda K menos, K menos 1 sobre K menos 1. Y aquí se eliminan las K y me queda 1. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, bueno, lo que queríamos, ¿no? Teníamos, tenemos SK menos 1 igual a 1 sobre K menos 1. Entonces, la idea ahora es, pues, reemplazar en nuestra fórmula de la media aritmética, armónica, disculpa, ¿Ok? Que se encuentra aquí. Entonces, pues, es lo que vamos a hacer. Estamos calculando la media armónica. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos 399 datos. ¿Ok? Recuerden que nuestra serie va de S1 hasta S399. ¿Ok? Esto significa que mi K va de 2, ¿Ok? Porque estamos con K menos 1, entonces va de 2 hasta 400. ¿Ok? Porque el último, pues, es 399, sería 300 menos 1. Entonces, bueno, vamos a calcular nuestra media aritmética. Tenemos 399 datos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, es 399 dividido, bueno, primero es 1 sobre S1. Pero S1 lo calculamos es igual a 1. ¿Ok? Luego 1 sobre S2. S2 lo calculamos será 1 medio. Luego es 1 sobre S3. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Si se fijan, pues, S3, ¿qué va a hacer? Va a ser K igual a 4, por lo que aquí me quedaría 1 sobre 4 menos 1, es decir, un tercio. Y así va a ser para todos, es decir, S4 va a ser 1 sobre 4, este 5, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues vamos a calcular esto. Y el último término, entonces, sería para acá igual a 400. ¿Ok? Entonces, S de 399 sería 1 sobre 399. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí es 1 sobre la fracción, por lo que vamos a tomar las inversas de las fracciones. ¿Ok? Aquí me va a quedar entonces 399 sobre 1 más 2 más 3 más etcétera. hasta 399. Y bueno, ahí vamos a utilizar la fórmula de Gauss, ¿Ok? De la suma de los primeros, en este caso, 399 datos, números, perdón, entonces nos quedaría 399. Y otra vez, vamos a aplicar la fórmula de Gauss. ¿Recuerdan? La suma de los n primeros números es n por n más 1 sobre 2. En este caso, es 399 por el que le sigue decir 400, todo esto entre 2. ¿Ok? Aquí se me va a eliminar y nos queda 1 sobre 400 entre 2 que es 200. ¿Ok? Y bueno, 1 entre 200, a ver, ¿cómo lo calculamos? Es 1 medio por 1 sobre 100, es decir, es 0,5 multiplicado por 1 sobre 100 y esto es 0,5 le movemos 2 ceros y nos queda 0,005. ¿Ok? Entonces, espero haber sido claro, aquí en este ejercicio era nomás, pues, hacer los cálculos realmente, no había muchos trucos, pero bueno, espero haber sido claro, si tienen cualquier duda, me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, pues ya hemos resuelto este ejercicio y espero haber sido muy claro en mis explicaciones. Recuerden, si tienen cualquier duda o si encontraron otra manera de resolver el problema, me pueden escribir en la caja de comentarios. Ahora, bueno, este video llegó a su final, yo me despido y les digo hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!